Las complejas relaciones entre España y Marruecos se inflamaron en abril de 2021 cuando Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, ingresaba con otra identidad en el hospital San Pedro de Logroño enfermo de COVID. Exteriores confirmaba después su presencia en España por razones estrictamente humanitarias. Marruecos difundió un comunicado en el que deploraba la acogida y pidió explicaciones. Semanas después miles de personas entraban de forma irregular en Ceuta ante la pasividad de la policía marroquí en la frontera. Vamos a restablecer el orden en su ciudad y nuestras fronteras con la máxima celeridad. El presidente del gobierno viaja a Ceuta y Melilla mientras Exteriores pide explicaciones a Rabat. He convocado a la embajadora de Marruecos ante España. La embajadora de Marruecos en España regresa a Rabat. Quieren optar por el reforzamiento de las relaciones con Marruecos o cooperar con sus enemigos. La crisis le cuesta el cargo a la ministra González Laya. Durante todo este tiempo Ghali sigue en España. Vuelve a Argelia después de declarar en la Audiencia Nacional que archiva una causa por torturas contra él. La tensión diplomática se prolonga casi un año hasta que en marzo de 2022 Pedro Sánchez envía a Mohamed VI la carta en la que, en un giro histórico, apoya la propuesta de Rabat para el Sáhara como territorio con autonomía pero bajo soberanía marroquí. A continuación el rey de Marruecos invita a Sánchez a un encuentro. Poco después se produce el masivo intento de salto a la valla de Melilla, esta vez refelido con dureza por agentes marroquíes y en el que mueren al menos 23 personas. La Fiscalía Española archiva la investigación. Para entonces la embajadora marroquí ya ha vuelto a Madrid y los dos países han escenificado una reconciliación que enquista la crisis diplomática con Argelia. Lo notará por ejemplo Aitor que tiene 24 años y es técnico informático. Que es una liberación aunque sea de 80 euros a día de hoy ya cualquier cosa nos vale a nosotros una gran cantidad. También Isabela que cobra el salario mínimo trabajando en una tienda de reparación de móviles. 80 euros más, hombre, no es una gran mejoría pero sí ayuda un poco. Ambos pertenecen al grupo de trabajadores a los que beneficiará la subida del salario mínimo, según un estudio de comisiones obreras el perfil corresponde a una mujer de entre 16 y 24 años con contrato temporal y del sector agrario o servicios. Beneficiará también a las empleadas del hogar aunque no todas confían en que les subirán el sueldo. Bien lo notarán los que pagan en esta tienda de ropa en Mérida creen que para muchos pequeños empresarios la subida es insostenible. El jefe de una empresa pequeña no puede estar cada seis meses subiendo el sueldo. Tienen que diferenciar, yo creo, entre el pequeño comercio y el gran comercio. Dice la COE que de cada 100 euros que paga el empresario solo 60 llegan al trabajador y pide al gobierno que les ayude a reducir costes empresariales bajando impuestos y cotizaciones sociales. Hay propuestas de ida y vuelta, dicen fuentes del gobierno. Las negociaciones están en un punto clave. Tanto la ministra de Igualdad como la de Justicia han suspendido hoy sus agendas. El escollo sigue siendo cómo subir las penas y no hay acuerdo de momento para presentar juntos la reforma de la ley. En plena negociación la ministra Belarra se ha referido así al PSOE. En este gobierno hay dos fuerzas políticas, una a la que le suelen temblar las piernas y otra a la que no. Palabras que no han sentado bien en las filas socialistas, aunque evitan echar más leña al fuego. Estamos en un momento clave de la negociación. Estamos trabajando, están trabajando los equipos técnicos para conseguir una regulación que sea impecable desde el punto de vista ilegal. Y mientras, Yolanda Díaz, cuidemos la coalición. Se está negociando y desde luego me van a encontrar siempre del lado de los acuerdos. El PP mantiene la presión. Hoy Nuevas Generaciones ha pedido la dimisión de Montero en la puerta de su ministerio. Y Feijóo ha vuelto a ofrecer sus votos al PSOE para reformar la ley. ¿Cuál es el requisito que ponemos? Hombre, reponer la intensidad de las penas anteriores. Poco más. El PSOE mantiene que esta semana presentarán la proposición de ley con o sin Unidas Podemos. España tiene la mayor flota pesquera de Europa, 8.000 barcos, responsables del 9% de las emisiones del sector comunitario. Oceana ve factible reducirlas drásticamente. Plantean, por ejemplo, una navegación más lenta y menos tiempo en la mar. Optimizando las rutas de las navegaciones, se ha calculado que la reducción en emisiones de CO2 puede estar en torno al 15%. La ONG asegura que el arte de arrastre necesita más de 4 litros de gasoil para capturar un kilo de pescado, 20 veces más que el de cerco, por lo que plantean un cambio hacia artes más eficientes. Es cierto que el tipo de especies, en algunos casos, cambiarían, porque no todas las artes son capaces de capturar mismas especies. Sin arrastre no se pescarían ni crustáceos ni peces planos, asegura el sector, que no ve factible ese cambio. En los barcos no hay esa polivalencia tan fácil de convertir un barco en otro. El informe plantea también combustibles verdes o propulsión eléctrica. Por ahora, ciencia ficción para el sector. A día de hoy no existen grandes alternativas para la flota y sobre todo flota de altura. El sector investiga por su parte cómo ahorrar combustible. En Galicia están probando un palangrero con vela rígida de apoyo a la propulsión. Y en el País Vasco, el primer arrastrero eléctrico. Un prototipo cero emisiones que por ahora no es extrapolable al sector pesquero. El problema mayor es la autonomía, porque las baterías tienen una duración limitada. Apenas tres horas, un tiempo insuficiente para la flota, que necesita mucha autonomía para llegar y volver del caladero, pero un horizonte claro de cómo será el sector del futuro. Unidas Podemos resucita el choque con la banca tras los beneficios de récord o casi del BBVA y Sabadell. Que quien más tiene, más tiene que aportar. Por tanto, les pido hoy aquí a las entidades financieras de mi país que sí, que den un paso adelante a decirle a sus clientes que van a ponerse de su lado. Ella y la ministra Ione Belarra rescatan la propuesta de congelar hipotecas variables por el rápido alza de los tipos de interés. No hemos llegado tan lejos como deberíamos. Necesitamos una intervención pública en la economía que haga también, por ejemplo, topar las hipotecas de tipo variable. Desde el ala socialista del gobierno creen que se han adoptado medidas ya para esos beneficios extraordinarios. Lógicamente, cuando hay más ventas, cuando la economía crece, también se producen aumentos de los beneficios y aquí lo importante es que se produzcan en un entorno de competencia. El presidente del BBVA lamenta este nuevo embate y dice que los intereses de las empresas también son los de la sociedad. Quizá es verdad que teniendo resultados con una evolución tan buena se pueden malinterpretar. Para diferenciar lo que son millones de euros, que siempre pueden sonar a mucho, con las rentabilidades relativas. Para tratar de contener la inflación, los bancos centrales han disparado los tipos de interés y con ellos se han disparado también uno de los generadores de ganancias de los bancos, los intereses. En 2022 esos márgenes aumentaron más de un 30% en el caso del BBVA, un 20% en el de Bank Inter y un 10% en el de Sabadell. Anastasia vive en este pequeño módulo con sus dos sobrinas. Es su casa, su hogar desde hace siete meses. Nos cuenta que huyeron del imán antes de la ocupación rusa. Sus dos hijas murieron, también su hermana. Y desde entonces cuida de sus sobrinas en esta ciudad de desplazados construida en Leópolis, cerca de la frontera con Polonia. Pero quieren volver al imán cuando sea posible, aunque su casa ya no existe. Esta ciudad de pequeñas casas modulares es la más grande de Leópolis. Aquí viven entre 300 y 380 familias venidas de diferentes puntos de Ucrania. Ahora, sobre todo, vienen del Donbass, del frente en el que las tropas rusas están intensificando su ofensiva. Aquí viven mujeres, niños y ancianos. Es un primer punto de llegada con el objetivo de encontrarles un hogar en Ucrania, pero pueden permanecer el tiempo que haga falta, nos dice Iván, su responsable. Ghana lleva seis meses con su hijo. Llegar hasta aquí desde Lissi-Chans nos cuenta que fue una auténtica odisea. Lo intentó por tren, imposible. Vivió dos meses en un búnker bajo tierra. Cuando logró un autobús, vio caer una bomba junto a ellos, que por suerte no explotó. Aquí, en este centro, ha vuelto a ser profesora de niños. Es su manera de colaborar mientras este sea su hogar. 11 de la noche del 31 de enero de 2020 en Londres. Medianoche y 1 de febrero en Bruselas. Las dos capitales se divorcian después de 50 años de matrimonio. El acuerdo de cómo separarse llegaría unos meses más tarde. ¿Y cómo le ha ido al Reino Unido en estos tres años? En lo económico, la inflación está en el 10,5%, el nivel más alto de casi cuatro décadas. Y el FMI ha predicho que el Reino Unido es la única economía del G7 que se contraerá en 2023. Varios estudios culpan al Brexit de al menos dos puntos de esa inflación y también de lastrar el crecimiento del PIB británico. Y en este tiempo, Londres solo ha firmado tres tratados de libre comercio. Con Japón, Australia y Nueva Zelanda. En lo político, por un lado, el Brexit ha reavivado las aspiraciones independentistas de Escocia. Y por el otro, Irlanda del Norte lleva sin gobierno desde mayo del año pasado porque los unionistas no aceptan el protocolo pactado con Bruselas para su región. Así las cosas, ¿qué piensan los británicos? Según una encuesta de noviembre de YouGov, solo el 12% cree que al Reino Unido le ha ido bien o muy bien fuera de la Unión Europea. El 58% piensa que le ha sentado mal o muy mal. Y en lo social, huelgas y más huelgas. Hoy, por ejemplo, cerca de millo o millón de trabajadores públicos, entre profesores o conductores de autobús o agentes de aduanas, se manifiestan para protestar por la pérdida de poder adquisitivo. Pero criticar el Brexit sigue siendo tabú para los principales partidos políticos de este país, los conservadores y los laboristas. ¡Gracias!